IWI Visiones tiene como la primera sede en el espacio experimental 1646 de La Haya. Fue el primer lugar, es un sitio donde trabajamos muy cerca con la organización, con Clara y con Johan, y pudimos probar. Ya tenía las obras que se ven aquí en el Centro de Arte 2 de Mayo y en el Caxaforum. El proyecto IWI Visiones empieza en 2018 cuando expuse la película IWI y el androide en una colectiva, de hecho en Arco Madrid, y él me contó que tenía ganas de continuar con esta saga o con esta serie de películas. Entonces, cuando surgió la beca de la caja que él podía solicitarla, pensé que tal vez era una buena oportunidad para seguir. Tuvimos la suerte de que la ganó y entonces planteamos cómo se va a convertir en una exposición que tendrá a IWI, a la figura del androide, en el centro y a partir de ella se creará como todo un imaginario. La serie de películas comenzó con una película de 2017, titulada Exterminator Seed, que es más de una película de cinema, es muy narrativa. y tiene dos personajes, uno de ellos es este androide que también es una mujer nativa. Es tanto una especulación de un futuro hipotético en Brasil, pero también es muy real. Es bastante como el Brasil como es. Es mejor estar aquí, ¿no? Hay mucha gente que viene a trabajar aquí. Aquí antes no había nada, era mato, campo. Ahora, mira esto aquí hoy, con una alta tecnología. Y desde ese primer filme, continuamos hablando de quién era este personaje, especialmente yo y Zai Guajajara, la actriz, la actriz principal. Porque tengo esta imaginación de este androide y las contradicciones de la creación de que era una mujer indígena también. Y continuamos hablando entre nosotros durante los últimos cuatro o cinco años. Queremos contar más historias sobre ella, como ella, porque no sabíamos. Quiero decir, era una idea wild. Como ustedes. Como ellas. Las sementes de estas plantas son artificiales. Pero no es una cópia de la semente original. ¿Pero entiendes eso? Yo nunca había pensado que yo fuera un androide, ¿no? Entonces, cuando piensas en androide, piensas en un robot. Parece un poco eso. Y, por otro lado, humanos y máquinas y robots, androides. A gente está se juntando. Estamos nos tornando un solo. 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 Este racional de un androide que tiene una inteligencia artificial está programada para tener sentimientos también. Entonces, es claro que no es como nuestros sentidos, ¿no? Es un sentimiento programado. Y eso dice mucho sobre nosotros. Porque nuestros sentimientos, nuestras existencias están completamente controladas. A gente cree que está controlando el mundo, pero parece que es el opuesto. Y me pregunta si es bueno o es malo. Entonces, creo que mi trabajo trae esta reflexión principalmente para mí. Es un questionamiento mío, primeramente, y que yo vengo a expor. La animación que vemos es un trabajo nuevo que surgió, bueno, en este año así confuso de saber si podía continuar filmando o no, si podía ir a Brasil, si es ahí, podía venir aquí también, ¿no? Y entre ello, Pedro tenía ganas de trabajar y me había contado que, bueno, que estaba como pensando en tal vez hacer una animación. Okua. We included one new film, which is a digital animation in collaboration with illustrative and artist Etamaue. y es titulado Iwi, que es el nombre del personaje, Iwi searching for a character between East and West. Es una historia muy simple, donde Iwi es básicamente en Río de Janeiro, y luego este fascista mob, de Bolsonaro, los fans, se mueve a entrar en esta área, y me y Zai empecé a correr, y cuando empezamos a correr, entramos en esta lucha, en esta lucha, en Hong Kong, y esto es una excusa de pensar en muchas cosas, pero una de ellas es que estaba viajando en el área de Guangdong hace unos años, y era muy similar, visualmente, a Río en muchas maneras, en la que estaba pensando también en la economía de la soya, que la China es el importador principal de la soya brasileña. Trabajar con Pedro, y estar colaborando con su trabajo, para mí es muy significativo, importante también para mí como artista, de estar conociendo estos otros caminos y también de poder ofrecer a mi arte, las cosas que acredito, las mis visiones y juntar con las visiones y con las creencias que sea de un otro artista que viene de un país que colonizó mi país y colonizó los pueblos indígenas. Entonces, estamos en un diálogo, estamos conversando a través de la arte, estamos dialogando y intentando entender cómo vamos seguir de aquí para frente. En el show de Centro-Dos de Mayo, también tenemos una película corta llamada «Learning to Live with the Enemy», y eso es más de una perspectiva documental, muy hablando de la industria de monocultura en Brasil y de las monoculturas transgenitales. Y vemos las imágenes de una de las grandes biodiesel factores en el sur de Brasil. Y, al mismo tiempo, vemos este texto, que es básicamente los notes de mi hablando con los agricultores o hablando con gente cuando viajamos. Hay dos otros artes en el show. Una de ellas es llamada «Android Loop». Cuando empecé a escribir o coleccionando quotes sobre la historia de androides, me became muy interesado en cómo androides son como una imagen para la raza, la género y la clase. Así que todos los textos que se ven a través de las paredes del show cuentan a esa historia de la historia de cómo era el androide inicialmente femenino y luego se convirtió al hombre, las cuestiones sobre la clase, la laboración, la laboración y la tecnología. La última pieza de la exposición es una pieza de Zahir Guajajara. Y es una pieza de sonido que está en la entrada del show. Y es todo en Zenghete, Tupi-Guarani, la lengua de Tupi-Guarani. Es una pieza de sonido donde Zahir está cantando un principio, medio y final del mundo. Y es muy bonito y no entiendo exactamente lo que está diciendo. porque es importante para nosotros no traducir las opacidades. Comunidad de Madrid. Tupi-Guarani. 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 Gracias.